Soy Andrés Villasís de Quito, Ecuador y para mí, Ingeniería Interior ha sido una gran herramienta que me ha permitido tomar las riendas de mi vida y ponerlas sobre ruedas. Durante 10 años vivía episodios muy fuertes de depresión. Siempre me preguntaba por qué, pues en realidad no había ninguna razón. En su momento consulté a profesionales, hice terapia, tomé medicación. Para quienes no saben cómo es la depresión, es como caer en un hueco muy oscuro, atado de manos, sin saber qué hacer y con una urgencia inmensa de salir de ahí. Tomé el programa de Ingeniería Interior en línea y esto ha hecho de mí una persona más equilibrada y armoniosa. Si miro atrás, no reconozco a la persona que vivió todo eso. Por todo esto quiero agradecer a Sadhguru y a todos los voluntarios, a los millones de voluntarios de ISHA que han hecho posible que esto llegue a todo el mundo. Y además me ha abierto una puerta a experimentar cosas que ni siquiera imaginaba eran posibles. Muchas gracias.